¡Hey! Muy buenas las tengan todos mis enemigos, estamos en un nuevo capítulo más de Fuckin' Putin Landia 2 Y estoy con el gran ponderado, mi sabroso Aldo Villegas Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches Buenas noches, días, tardes Después de un largo tiempo de no haber grabado con él, güey ¿Sabes? Extraño esos momentos cuando jugábamos, güey Cuando grabamos juntos Y todo se fue a la mierda Tranquilo, déjame, pongo a chambear y ahorita con las de cocodrilo seguimos grabando Con las de cocodrilo Bueno, y hoy, además de que vamos a ir al pinche Nether porque YOLO, vamos a bajar Ah, qué pedo, eso no viene mi contrato No, bueno, pedo Vamos a hablar de unas preguntas que encontré ahí por internet a lo pendejo Ya sabes que a veces no se nos ocurre de qué temas hablar Y bueno, la primera pregunta ¿Juegas o sigues algún deporte? Yo sigo un deporte ¿Cuál, güey? Levantamiento de cueros No, no es cierto Nada, no es cierto Yo practico el kitboxing Ah, ¿neta? Sí ¿Desde cuándo? Hace dos semanas ¿Desde cuándo? Y voy con mi novia No mames, me imagino Ahora sí, güey, porque ya no te alzate De un vergas ahí Los matas a la verga No, güey, no me he hecho mis lechitas De un vergas solo si los matas Novia, de hecho Hoy ya no tengo comida Es por eso el kitboxing, el kitboxing muy bueno Deporte que yo sigo o juegas Pues en vez de en cuando el fucho ball El fucho ball El juego para El juego de los panaderos Y nada más O sea, el fútbol ¿No oyes al escorpión dorado? No No, no, no Luego ¿Te gusta navegar por internet? No mames, entonces ¿Qué verga estamos haciendo en YouTube? Pendejeando Yo creo Un ratito, ¿no? Navegas por internet ¿Qué te gusta leer, güey? A mí, ¿qué me gusta leer? ¿Cómo se dice? Revisión, novelas Dramas Chistes Periódicos Drama Drama, drama Mucho drama Y política Drama, política Un ¿Cómo se llama el de Del Del El libro de que es negro, güey Death Note Death Note Es A mí me gusta leer de todo tipo Desde drama Desde que Desde pura historia de la humanidad Desde guerras Ya se me perderon las preguntas Ok Estamos bien pendejos La neta No, yo no lo estoy leyendo Uuuu No hay ciencia ¿Qué haces en tu tiempo libre, güey? Demás de jalarte el ganchito No, ya no me da tiempo Me hubiese encustado Que todavía, ¿verdad? Pero ¿Alguien te lo jala? Bueno, pues ya tengo a alguien, ¿no? A huevo Ya con eso ¿Por qué creen que todos me hacen bullying Diciendo Que Si no, ya estoy de mandilón Cuando no grabo Que si no andes de mandilón Mandilón, papá Eso mero Pinche mandil Te tuerce el mandil, güey A ver Yo en mis tiempos ratos libres ¿Qué hago? O sea, lo mucho hacer Hacer videos, tú Qué pendejo Ver videos en el tutu Jugar No seas lo idiota Como siempre A veces salir ¿Qué me haces salir ahí, güey? Oh, ok, ok A ver, culos por acá No te crea Te crea Ay, Dios mío Como si un hombre no hiciera eso La otra pregunta Dios mío Que hombre no se le va a comer Un padre ¿Me metes con la religión? No, tú lo dijiste Yo qué sé No, yo sí creo En Dios mío ¿Qué tipo de música te gusta? El ska Ah, sí, sí Tú eres muy fan del ska Sí Jamás Jamás me vas a quitar de eso Demasiado fan, güey Uy, sí No me creo que ¿Qué más? Otra cosa Bueno, a mí una música que me gusta Lo cual ya he comentado Es el rap El reggae Y el table El ska Y el rock Y el table Y el table Eso no es música, güey Ah, bueno Pero a mí también me gusta el table Chico El table ¿Cuál table, güey? No lo sé Oye, se está quemando tu casa Es muy maldosa Lo vino a quemar ¿Cuáles son tus series De televisión favoritas, güey? Eh, mis series Es The Devil Es que ya Que no se escapen las putas vacas, güey Nada más Ah Oh Nada más que no se escapen Esas perras Y ya Ok, ok No, espera No, espera ¿Por qué estoy viviendo contigo? Me voy de aquí ¿Cuáles son tus series De televisión favoritas? De televisión O de Netflix O de Claro Video O de En general O de qué En general En general En general, güey O que Es que hay varias O sea De las series que a mí me encantan En general Drake, Josh Comedia Comedia Drama Y Suspenso Bueno, es lo mismo Comedia Drama Y Suspenso Es lo mismo, güey La misma mamá A ver Ay cabrón Aquí necesito esto A mí me gusta tu jefa Aquí ya, perdón Perdón Es que se me va la onda A ver ¿Cuáles son tus series favoritas? Madre En género Aquí contigo ¿Qué procedes? Me parten tu madre Te voy a pintear mi jefe Este cabrón Aquí en una macera A ver Mi serie favorita Sería de comedia, güey Acá de Ay, qué más puede ser, güey Qué más series he visto Como las de Nickelodeon, güey El príncipe de Belén El príncipe de Belén Las de Nickelodeon, güey Ay, Charly Ay, soy ciento culo Uy Güey, yo me excavo de Belén A Nether Y no sé qué vergas Fuck Ah, no Yo estoy recogiendo Recursos de Distintas casas A la mierda ¿Por qué? Nada más me solo hay dos casas, güey Cantón de Otomiga Y Es el yo, eh Yo Bueno, hay que pasar a otras preguntas Más interesantes A ver, a ver, a ver Ay, idiota Si tuvieras la posibilidad de ahorita vivir a otro país ¿A cuál te irías, güey? Ah No lo sé ¿A Haití? ¿A San José? ¿Cuál es ese, güey? Dije Haití Pendejo ¿Por qué Haití, idiota? Mi nombre es Mi nombre es No me estás No me estás No me estás agirando, perro No se quiere pasar de Perdida Cállese, cállese No, güey Tú eres el madroso Güey ¿Sabes desde qué horas empezamos? No Vale, verga Otra vez sin tomar tiempo La mam... Como dice Fernando La mamada La neta A mí me gustaría irme a España, güey Ya que puedo tomar nacionalidad ahí sin problemas ¿Vámonos para España, güey? ¿Cuál es el pedo? No, yo me quiero ir a Canadá ¿Por qué? Ya no hay visa ahí Ya no hay visa Todo es gratis Legalizar a la marihuana ¿Qué más quieres? Sí, sí Eh, además Además En... Este... Canadá no es un país Muy poblado Donde todavía hay mucho recurso para trabajar y todo eso Y mucho frío Ya estoy choco Mucho frío Y mucho frío Pero es un problema de menos Pero... Puede negociarse el dólar con el dinero canadiense No, güey Puro dinero, güey, ¿no? No, no, güey No has aprendido nada de las ambiciones, güey Que son peligrosas Ajá Yo no soy ambicionista, sí Ambicionista Típico ambicionista Ambicioso Ok ¿Tirá la palabra ambicionista? A ver, vamos a buscar el mundo Sí, vas, cabrón Ambicionista A ver, yo estoy juntando a Cuerzo porque invito a hacer unos mecanismos Patrolear Ajá Sí, güey A ver, otra De todas las ciudades que visitaste, ¿cuál fue tu favorita? La tienda de Donachona Está bien perra, güey, esta pinche tienda Me cago en la alma Me cago en tus muertos, que hay un chingo de grava aquí, güey Uy, uy, no, 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 no Uf Yo he visitado el DF, pero cuando era kid Muy, muy niño Típico que vas a la basílica, nada más Nada más vas allá Típico ¿Tampoco? ¿Llegaste venir aquí? ¿Eh? ¿Llegaste venir aquí? Bueno, no aquí, yo no soy del distrito Sí, pero típico que vas a la basílica Bueno, pero cuando te mandaban de morrito Ah, ok, ok, ok Así que no, mano The next question ¿Dónde pasaste las últimas vacaciones? En mi casa Porriba, en mi suerte ¿Y te las pasaste bien? Sí, sí Yo no he tenido vacaciones en... Siete meses, güey, no mames ¿Sabes lo que es peligroso para un humano no descansar? No Entonces me quieres ver muerto, culiao No, güey Yo, cualquiera dije Sí, le cagas Ya muérete, culero Nunca te dijes Joder, perro Me quieres ver muerto, ¿verdad? Ya sabía que no me querías, culero Sabía que me dejaste por la otra Sí Sí, lo sabía Te dejé por la otra Joder Carica, un saludo A ver, otra Otra cuestión A ver ¿Cuáles fueron las peores o mejores vacaciones o viajes que alguna vez has tenido? Yo me acuerdo Una de mis mejores Ay, qué pieza estoy, se está quemando En algo de aquí De las que yo me acuerdo ¿Cuál ha sido lo más chévere? A ver Tú responde y el que yo te respondo No, güey Lo más culero que me había pasado en vacaciones Es lo más típico que ya no me sucede, güey Lo de que empiezas a vomitar en cada puta vueltita que das, güey Eso sí Eso sí No mames No mames No mames No mames No mames Encontré una fortaleza, güey Ah, güey Encontré una fortaleza, papi Chulos, hermosos Y está luego, luego Donde está el... ¿Cómo se llama? El portal, güey Lo mejor de todo, eh No utilicé trucos para que ni empiecen hijos de la verga Eso es puto Pinche... Pinche gente que insulta, ¿no? Como caga Sí, güey Como... Pinche gente mamón, hija de su puta Ah, se crean... Todos se creen esos hijos de la madre Pero no mames Encontré una fortaleza, güey No te pases de pendejo Me crees un... Ah, me crees un... Me cae que así estoy pendejo, güey Poquito No lo dudo Le ve Eh, güey Oh, que la vega Que la vega Esa mera Y este territorio es mío, ¿ok? Nadie puede venir a profanar en este territorio No No chinguen a su reputísima madre Lárguense a la verga Ah No mames No mames Me matan 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 Pues corre Ay, güey Ahí está la verga Agaché a la verga Encontré ¿Qué crees que encontré, papi chulo? No lo sé Algo para hacer poción Lárgate Oh, berrugas Lárgate Ves que me está dándola Culero Y no tengo mi escudito Ay, ahora sí Ya me quité mi escudo No mames Me matan Este culero Y es por... Es gracias a Slin Que ahorita El internet No anda muy Muy favorable Que digamos Miren Cómo está El internet De culero Pero casi morimos En el pinche nero Pero gracias a... Ya tenemos para hacer Pociones ahorita, eh Van a decir No, güey Vas bien avanzado Te vamos a quitar Las cosas Chinguen a su madre Todo fue legal Puto lag De mierda ¿Qué me he perdido En este tiempo Que no he estado Nada, nada No te has perdido Nada, fíjate Fíjate que no te has perdido En nada, güey Nada más del puto lag Que ahorita no está dando De mierda Ay, dos diamanticos Una armadura Yo Aquí nomás Tengo que buscar Un spawn Y ya Ese es mi El hecho De que Ya conseguí Buenas cosas Así que Chinguen a su madre Güey Más avanzado Al siguiente capítulo Vamos por el dragón No, pa' qué quiere Se agüitan Esos cabrones Y pa' qué quiere No tienes fronteras O sea, vas con Toño Vas con Toño No, yo no conozco Toño Vas con Toño Pinche chamaco No sé, el programa Que sale en Televisa Vas con todo Vas con todo No, no lo sé No puedo TV Puro 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 mandilaniero ¿Qué pedo? No, porque ya no tengo No mames Tampoco No, ya Ya fue mi TV Ya la vendiste Sí Pues La economía está cabrón Dije que vendiste Todo lo X-Lay Que hay Es vos No No, no, no Ese todavía está ahí A ver No Sí, sí, sí Sí, sí, sí Entonces Que eso existe todavía Bueno Nos venimos Nos venimos Nos venimos a la cara De tu jefa Con Diez verrugas del Nether Un cuanto de cuarzo Un cuanto de polvo luminoso Dos diamantitos Una armadura Ningotes Un peto de oro Que lo voy a tirar Una silla de montar Y eso es todo chavales Espero que les haya gustado Este fucking video Espérate Necesito que regreses a tu casa ¿Algo más que tengas que decir, güey? Sí, necesito que regreses a tu casa Pues yo estoy aquí Oye, no me puedes regalar Este Eh Pues lo siento ahí abajo, güey Comida Pues solo tengo cuatro, güey Ok Oh, sí puedo regresar Pero bueno, misiles Espero que les haya gustado Espérate Vamos a escribir aquí adentro No, güey ¿Qué hiciste a mi casa, culero? Nada Hubiese puesto algo así No, güey Es que no No, 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 no Es que Sabes que son Sabes que Este va más para atrás, idiota Este va más para atrás Es por pegajoso Y sale mejor, güey Eh, 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 eh Cálmese, pinche Eso Pero ya me destruiste mi casa Vamos a ir que me ato por eso ¿Qué? Ya destruiste mi casa No Te equivocaste, güey Así no va No, te estoy pendiendo Así no va, güey Si no me voy No, te estoy pendiendo Ahora sí, güey Espero que les haya gustado este video Después de que Aldo me está destruyendo poco a poco la casa Sí, voy Que compartáis este video que no les haya gustado Espero que les haya gustado Perdónen Perdón mi vocabulario Que le den like Y se suscriban a mi canal Y al de Aldo Que ya no sube videos De hecho Ah, en F3 Ya no sube videos Y ya nunca va a subir Ya nos dejó de YouTube Ya nos dejó el cabrón De hecho Ay, cabrón Ándele Ándele, por puto Pero bueno, mis siren Espero que les haya gustado Que lo compartís Que se suscriban Y nos vemos hasta el próximo video Adiós Ya no tengo comida, güey